Hoy es 3 de febrero de 2022, Día Internacional del Abogado. ¿Qué abogado? Te preguntarás, el que tenga aquí colgado. Comenzamos el vídeo. Bienvenidos a la semana de bonificaciones y actualización semanal de GTA V Online. Vamos allá. Bien, pues en Legendary tenemos en la nueva moto, la River. Aquí tenemos la nueva moto que cuesta 1.900.000. No te olvides de seleccionar el color para poder comprar la moto. Al igual que seleccionas el botón de suscribirte y activar la campanita en mi canal. Sí, igual, igual. Y luego tenemos descuentos en el Fister Axtron. Aquí lo tenemos. También tenemos en el Cipher, en el Vectre. También tenemos descuentos en el Coil Ciclón, en el Wagner. Bien, pues tenemos un 20% de descuento en el Beyote Custom. Es decir, en el Customizado, pues está un 20% de descuento. Y también tenemos un 30% de descuento en el Gauntlet Classic Club Custom. Que es este de aquí. En el Maze Bank tenemos un 30% de descuento en los talleres. Que sí, en los talleres. El taller, un taller muy importante. Ya te recomiendo yo que te compres el taller. Y también tenemos 30% de descuento en las renovaciones. Tienes aquí una guía de todo lo que tienes que saber sobre el taller. Porque este negocio es muy bueno. Y también tenemos un 25% de descuento en la pistola esta. En la lanzadora de compacto esta. Que tenemos en la agencia. Ojo que necesitas la agencia para comprarla. O que un amigo tenga la agencia y el taller de armas. Para que puedas ir a comprarte este nuevo arma. Que metieron con el nuevo DLC. 25% de descuento lo tienes. Bueno, 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 bueno. Pues en el podio del casino tenemos este vehículo. Que me suena muchísimo. Sé cuál es el nombre. Pero quiero que tú me lo dejes en los comentarios. Aquí está el coche. Lo puedes conseguir totalmente gratis. Si está disponible la ruleta en tu país. Y vamos a tirar de la ruleta a ver qué nos toca. Pues supongo que me tocará lo que viene siendo ropa. ¿Verdad? Jueguecito. Venga, por favor. No quiero el coche porque no me gusta nada. No me gusta nada el coche. Y como no lo quiero. Pues no me lo des. Porque no lo necesito. Porque. Vale, vale, vale. Y amigos. No se olviden de la bonificación de visitante. Que es muy importante. Ya que te están dando mil dólares así por la cara. Bien, la carrera contra el reloj. La tenéis aquí. La carrera de RC Bandito. La encontraréis aquí. Necesitáis el RC Bandito. Y para tener el RC Bandito. Necesitas el Arena War. Y la carrera Premium la encontraremos aquí. Vale, ya sabéis que os darán 101 mil dólares en cada una de las contrarreloj si la superáis el récord solo una única vez por semana. Bien, pues en el coche del club automovilístico tenemos, pues creo que este es el Comet S2. Si no me equivoco, si no, pues déjamelo en los comentarios cuál es el coche. Para obtenerlo es muy fácil. Club automovilístico panel táctil. Desafío del vehículo de premio nos pedirá que quedes entre los primeros mejores. Es decir, que ganes las carreras tres días de seguido. Queda entre los primeros en una carrera de series de persecución tres días de seguido. Por lo tanto, tienes que hacer esto tres días de seguido en las series de persecución. Estas series de persecución están disponibles a nivel 5 de reputación. Y los vehículos de prueba son... Aquí lo tenemos. El Wagner. El Astrón. Y el Vectre. Al doble de dinero y doble de RP tenemos el siguiente modo adversario que es el Sumo. Sí, el Sumo. Está al doble de dinero y el doble de RP. No es el Sumo Remix, es el Sumo. También tenemos al doble de dinero y doble de RP las carreras de Metamorfosis. También tenemos las carreras de persecución al doble de reputación. Estas son las carreras de persecución. Aquí las podemos ver. A ver... Estas son las que están al doble de reputación. Pero ojo, amigo. Ojo, amigo, porque es que aún no hemos acabado porque viene el bombazo de la semana. Sí. Tenemos al doble de dinero y doble de RP la modificación de estos vehículos. Que como podemos ver, nos van a estar pagando bastante dinero. Pero es que no es solo eso. No es solo eso, amigos. No es solo eso. Tenemos al doble de dinero y doble de RP los contratos del taller. Sí, amigos, los contratos del taller están al doble de dinero y doble de RP. Como podéis ver aquí, 356.000, 364.000, 340.000 y el bombazo que es el de Unión Depositorio o Oro sobre Ruedas. 600.000 cada 20 minutos. Pero es que, fíjate, es que esto te lo haces en un momento. Barbaridad de semana. Yo, sinceramente, esta es la mejor semana que ha habido. Los contratos estos son una barbaridad. Se hacen muy rápido. Te están pagando por hacer dos preparatorias y luego una final. Es increíble. Así que esta semana es brutal. Pero es que, además, además, tenemos al doble dinero y doble RP los coches de exportación exótica. Sí, son unos coches que aparecen en un puntito azul y los tienes que llevar al muelle. Pues te están pagando 40.000. 40.000 por cada coche. Te estás sacando 400.000 por entregar los 10 coches cada día. Multiplica. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Locura de semana. ¡Quieto! ¡Quieto! Que te voy a contar algo muy importante y necesito que te quedes aquí. Sí. Necesito que te quedes. Luego. Nos despedimos, gente. Ya sabéis, para vosotros, jugadores. Y aprovechar esta semana porque es brutal. Esta semana es muy buena. Aprovecha el 30% de descuento que tienes en el taller. Porque es un negocio que ahora mismo te está rentando. Vas a amortizar todo el dinero que te has gastado en este taller. Así que, ¡nos vamos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!